En el municipio de Teorama, la Fuerza Pública materializó las capturas por orden judicial de alias Perico, presunto cabecilla de la Comisión Armada del ELN, y alias Dago o Fabián, presunto integrante de la Comisión Urbana de esta misma organización. Según las autoridades, los capturados serían los responsables de la planeación y secuestro de los dos auxiliares de policía, John Carlos Torres y Dayan Camilo Flores. Se recuerda que los jóvenes quienes habían finalizado su servicio militar salieron en transporte particular desde el municipio de Teorama hacia Ocaña con el fin de dirigirse hacia sus hogares, pero en el trayecto fueron interceptados por hombres armados. También estas personas estarían involucradas en el plagio de Iván Payares Rincon, ocurrido en zona rural de la vereda Miracote, desde el municipio de Teorama. Con una trayectoria criminal de 20 años, están vinculados a hechos como el secuestro de los auxiliares de policía el 31 de marzo de este año, en Teorama. El secuestro del ciudadano Iván Payares Rincon, el 17 de julio de 2018, en la vereda Miracote, del mismo municipio. Se les señala como responsables del cobro de millonarias extorsiones a comerciantes y agricultores del Catatumbo. Los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Invitamos a la comunidad de Norte de Santander a denunciar al 165 del GAULA de la Policía Nacional, al 147 del GAULA Militar o al 123 del número de emergencias de la Policía Nacional para hacer un Catatumbo más seguro y en paz. En este operativo judicial participaron miembros del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.